¿Por qué es tan difícil soltar a alguien cuando sabes que esa persona no te ama, no te valora o incluso te lastima? Cuanto más luchas para que no suceda algo, más sucede porque estás grabando en el cerebro tu atención en eso. El dolor no es para olvidarlo ni para patearlo, el dolor es para amarlo, porque si te duele, te duele aquí, no te duele allá. ¿Sí? No es que se fue y entonces el otro duele. ¿Cómo te va a doler el otro? No, no, aquí. Pues es que duele acá adentro. Mucho. Ok, entonces ¿qué hacemos? Es una herida, ¿no? Sí. Bueno, ok, entonces la herida, las heridas que tenemos hay que hacer trabajo para sanarla, no ponerle curitas o qué sé yo, taparla de alguna manera. No, 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 es así. Los dolores, bueno, cualquier emoción, cualquiera, hasta la más horrible, se ama, se abraza. ¿Por? Porque tiene que ver con lo que tenemos aquí adentro. La cabecita. El otro no me hirió, ¿sí? El otro probablemente metió el dedo en alguna llaga que yo tenía, pero la llaga lo precede. O sea, había una herida antes. Antes. De haber vivido. Y si me vinculé con esa cosa, es porque yo necesitaba hacerme consciente de mi herida. Es gracias a él que a mí me duele. ¿Por qué? Porque entonces la amígdala bota la información que yo necesito para sanar mis heridas. El primer amor es una experiencia intensa, pero también es el primer golpe duro cuando las cosas no salen bien. Ese primer desamor desafía todo lo que hemos aprendido sobre el amor y nos enfrenta a la cruda realidad. Las relaciones no son eternas. Ese primer desamor puede hacerte sentir que te estás muriendo por dentro, y en ese momento no sabes cómo enfrentar el dolor. El dolor del desamor no es solo emocional, también se siente físicamente. Te encuentras en la cama, sintiendo un vacío tan grande que hasta te enfermas. Te despiertas en medio de la noche con taquicardia, llorando hasta quedarte dormido. Pero no sabes la cantidad de veces que a mí me toca ver eso. Que eso que más te dolió, después terminas agradeciéndolo. Cuando sanas, terminas agradeciendo que te pasó aquella pulquería. Y cuando esa conexión se establece, entonces se quitan las ganas de regresar con el ex. Claro. O sea, porque no era el ex. Claro, inclusive te queda cierto agradecimiento, cierta... Mira, tuve esto y mira qué lindo... Cuando sucede el evento que se va, hay que hacer dos listas. Una lista con todo lo que me gustó vivir con esa cosa. Y otra lista con todo lo que me duele. Me dolió, me enojó, me dio miedo, etc. Dos listas. Dos listas. Todo lo que me gustó va a conformar, porque se fue al efecto recompensa del cerebro, va a conformar lo que es mi calidad de vida. Yo ya sé lo que me gusta vivir. Y como es mío, porque lo viví yo, la experiencia es mía, entonces lo puedo vivir con quien quiero, donde quiero, porque quiero, donde quiero. Todo eso que a mí me gustó no se lo lleva a nadie. Inclusive, mira, esto sirve hasta para cuando alguien se nos muere. Alguien muy querido se nos muere. O hasta una mascota se nos puede morir. Hago mi lista de todo lo que me encantaba, vivir con esa persona. Y eso está aquí adentro, es mío. No se lo llevó nadie. Entonces, eso va conformando mi calidad de vida y es muy útil para cualquier relación que siga. Pues digo, esta es mi calidad de vida. Acá abajo, nada. Muchas personas enfrentan una ruptura dejando una puerta abierta para que esa persona regrese, manteniendo el vínculo vivo al no soltar por completo. Es como si dejaran las llaves de su casa del amor afuera, permitiendo que esa persona entre y salga cuando quiera, lo que reaviva constantemente el dolor. Para soltar a alguien, es fundamental aplicar el contacto cero. Esto no solo significa evitar mensajes, llamadas o encuentros, sino también romper con cualquier vínculo emocional. Sí, sí. O sea, si sí existes para la otra persona, entonces decirle, mira, vamos a darnos un tiempo de poco contacto para que no nos confundamos, no sé qué, tú arregla lo tuyo, yo arreglo lo mío, después nos vemos. No, ya. Pero eso no significa esta tontería de bloquearlo de todo. Pero, si es un problema psicopático, narcisista, o personal narcisista, o comportamiento narcisista, porque no es lo mismo, ahí sí, contacto cero, un rato bastante largo, es lo mejor. De nada sirve bloquear o cortar el contacto si internamente sigues reviviendo los momentos juntos. El desafío más grande al soltar es dejar de conectarte emocionalmente con esa persona, incluso en tu mente. Cuando sientas esa incomodidad física por el dolor emocional, toca el lugar donde lo sientas más fuerte, ya sea el estómago, el pecho, la cabeza o las manos. Respira profundamente y siente cómo esa emoción fluye. Es importante que te permitas sentirla sin intentar racionalizarla o eliminarla inmediatamente. En cuanto tú le pones atención a algo, el ruido para. Cesa, sí. Todos ellos están aquí prestando atención. Aparentemente. No, no, y de a ratitos. Y de a ratitos, sí. Pero en cuanto, sí, porque en cuanto dejan de prestar atención, empieza. Claro. El ruido cerebral. Sí. O sea, lo natural es el ruido. Sí. ¿Ok? ¿Cómo paramos el ruido prestando atención? Atención, la atención plena. Enfoque. Ese es el mindfulness. Si estás en este proceso y aún tienes dudas, te invito a ver el video sugerido en pantalla, donde desglosamos siete señales de que tu pareja no te quiere, aunque tú creas que sí. Estas señales pueden ayudarte a aclarar tus sentimientos y a tomar decisiones más informadas. Recuerda, el amor propio empieza por reconocer lo que mereces. No olvides revisar la descripción para encontrar enlaces adicionales y recursos que te apoyen en este camino. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.